Hola Martín, buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, lo charlábamos que en realidad estuviste un poco lesionado en parte del proceso, que no viajaste a San Juan, pero que sí ibas a hacer de la partida en el segundo partido, que fue el más lindo, ¿no? Sí, bueno, me tocó sufrir una lesión, un desgarro en el istio, sumado a una tendinitis en la rodilla. La verdad que durante el mes y medio de proceso en la selección, de entrenamiento, lamentablemente pude entrenar, creo que cuatro o cinco veces, y no pude ser parte del primer amistoso en San Juan, sí pude ser parte del segundo, y la verdad que nada, contento de vestir nuevamente la camiseta en la selección. Un partido que terminó en tiempo reglamentario 4-4, que se definió por penor y sí te tocó patear y definir. Sí, bueno, por ahí el trámite del partido durante el primer tiempo, creo que nos fue muy favorable, todas las chances que tuvimos las concretábamos, en ese sentido fuimos muy directos con el arco rival, por ahí en el segundo tiempo creo que nos caímos más psicológicamente que físicamente, ellos eran una selección nueva, pero la verdad que técnicamente y físicamente eran muy buenos, y nada, nos empataron faltando dos segundos, después lo buscamos por arquero o jugador durante los dos tiempos suplementarios, no se nos dio y fuimos a los penales. Y sí, me tocó definir el último penal, me tenía confianza, Matías no dijo quién quería patear, lo pedí, me dio la confianza, después bueno, el orden lo manejamos entre nosotros los jugadores, y también pedí patear el último, y por suerte pude definir la serie y que quede a nuestro favor. Pablo, y pasa lo mismo que pasó con Justo, si no en este proceso de Matías Lucuitz, hay una selección podría decirse, de jugadores que juegan en diferentes ligas del mundo, y después están ustedes los que militan en los principales equipos de futsalafa del país, a la hora, después de ir a algún torneo internacional importante, es bastante difícil conseguir un cupo, porque la prioridad la tienen los de afuera, ¿no? Sí, él, bueno, nos dice que acá no hay selección A ni selección B, somos todo parte de la misma selección, por ahí prioridad la tienen la de afuera, porque lo ve mucho menos, está mucho menos tiempo con ellos, no tiene tiempo de verlos entrenar, o compartir por ahí el mismo proceso que tiene con nosotros, creo que al tenernos acá, durante el año estamos entrenando prácticamente cuatro o cinco meses con él, entonces por ahí cuando hay algún torneo y tiene la posibilidad de que vengan los de afuera, por ahí tienen un poco de prioridad ellos, pero después a la hora de entrenar y ganarse el lugar no hay prioridad, somos 14 jugadores que estamos comprometidos con el proceso, comprometidos con la selección, que competimos para ganarnos un lugar, y creo que hoy en día, como pasaba con Justozzi y con Luquiz, nadie tiene asegurado su lugar, por más que juegue en Argentina o en otra liga del mundo. Pablo, ¿y cómo sigue esto? ¿Ahora se desvinculan por un tiempo? ¿Van a tener entrenamientos esporádicos? ¿Cada uno se dedica a su club? ¿Qué se dijo? Bueno, lo que nos dijo Matías últimamente es que ahora se vienen dos partidos con Uruguay amistosos, pero a los jugadores de San Lorenzo y de Boca no iba a dar un descanso, que no iba por ahí más adelante cuando haya otra situación ahí posiblemente estemos, hay una gira por Estados Unidos, la Copa América en octubre en Chile, está la Liga Sudamericana, y nada, hoy, ya ayer terminamos con la selección, y hoy mi mente está puesta en San Lorenzo y en la Copa Libertadores que es ahora el mes que viene. Arrancó el año, en realidad ya estamos casi tocando el fin del primer semestre, ¿Cómo ha sido desde lo contractual lo tuyo con San Lorenzo? Sabemos que la mayoría de los jugadores que arreglan con los clubes mayormente lo hacen por temporada, ¿cómo es tu caso? Sí, uno al arrancar el año tiene un arreglo de palabra, que bueno, por ahí se decide jugar todo el año, hoy mi arreglo es hasta diciembre, pero al haber, digamos, buena onda de ambas partes, por ahí si llega alguna oferta que nos sirva a ambos, tanto a mí como para el club, se charlará ahora a mitad de año, por ahí ofertas hay, pero en lo deportivo no me seducen demasiado, así que nada, como te dije antes, por ahí pienso en la Libertadores, que es ahora en julio, y más adelante evaluaré si llega alguna oferta. Un plantel que compartís con dos ushuayenses, ¿no? Con Tommy Pes y con Lemuel Vargas, ¿no? Sí, estamos compartiendo el día a día con Tommy, con Cristian, la verdad que dos chicos muy disciplinados, muy buenos, que nada, que le hacen bien al grupo, y la verdad que se nota mucho el crecimiento que tienen día a día. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Provincia, nos están escuchando en todo el territorio provincial, así que seguramente le querrás mandar un saludo en general, a toda la Tierra del Fuego, y en particular a tu ciudad que es Río Grande. Bueno, muchas gracias por siempre estar, por estar pendiente del día a día deportivo, tanto mío como de todos los chicos fueguinos que estamos acá, en Buenos Aires o en otras provincias, así que nada, agradecerte a vos y a todos los familiares, y a la gente que siempre con un mensaje de apoyo nos da fuerza para seguir representando a la provincia y tratando de dejarla lo más alto posible.